Fiscal Diana. Usted usó la palabra correcta. Es un negocio. UPM es un negocio. Montes del Plata fue un negocio, Botnia fue un negocio. Un negocio privado. Creo que no estamos todos de acuerdo. Los funcionarios públicos pueden hacer negocios privados. ¿No hay artículos del Código Penal que lo impiden? ¿No hay artículos de la Constitución que lo impidan? Yo creo que los contratos de inversión son contratos de corrupción. Lo digo así, directamente. De corrupción, no la corrupción puntual, concreta, del soborno, de la coima. Creo que son contratos de corrupción como lo sostenía Montesquieu, como lo sostiene un norteamericano, Gliedgaard, como lo sostuvo Mariano Brondona. Son contratos, mecanismos de corrupción sistémica, de corrupción estructural, en la cual el Estado negocia cosas innegociables. Entre ellos la separación de poderes, la soberanía parlamentaria, la soberanía del pueblo, la prórroga de jurisdicción. Una serie de elementos que no son negociables se pasan a negociar en un contrato privado. Ahora, Enrique, permítame simplemente una precisión, porque de pronto, en la casa, quien está escuchando dice, ¿y cuál es la idea? Encerrarnos detrás de un muro, no permitir las inversiones, no atender aquellos bienes superiores que necesita la sociedad, como por ejemplo, el trabajo. No firmar contratos de inversión. No firmar contratos que favorecen la corrupción de las instituciones públicas. No firmar ningún contrato, por definición. No firmar contratos de inversión. No firmar tratados de inversión, como sostenía el Frente Amplio y sostuvo durante tanto tiempo el Frente Amplio. Sí, sí. No firmar tratados de inversión. No firmar el tratado del CIADI. El Uruguay en 1965, gobierno colegiado, votó en contra del CIADI. En 1999, votó a favor del CIADI. Y a partir de ese momento, se firmaron los llamados tratados de inversión de segunda generación, que suponen, entre otras cosas, que la voluntad de una empresa privada manda más que la voluntad del pueblo. No nos aislamos. Con lo cual la democracia desaparece. Bien, no nos aislamos, dice usted, con ese concepto que usted maneja, no nos aislamos. No nos aislamos, nos convertimos en una comarca, dejamos de ser una república, una democracia. Cosas mucho peores que aislar. Yo creo que... Faltan horas. Bien. La confidencialidad es un síntoma. Faltan horas. La confidencialidad... Está grabado. Daniel, la confidencialidad es un síntoma. Es la fiebre del paciente enfermo. El doctor me lo corregirá si estoy equivocado. La confidencialidad oculta algo. Esto es como la infidelidad conyugal. Aquí se está causando un daño y se están defraudando algunas cosas que causan vergüenza y por eso se mantienen ocultas. Con Montes de Plata, ¿saben quién fue el que consiguió que el contrato de Montes de Plata dejara de ser confidencial? Este triste fiscal que está aquí presente. Y le valió a este triste fiscal que lo trasladaran y lo tiraran a un costado como lo tienen tirado a un costado hoy por haber, entre otras cosas, abierto a la visión en qué consistía el contrato de inversión con Montes de Plata. Este que viene ahora es mucho peor, todavía se está anunciando. Es mucho peor. Vamos a... ¿Qué es lo que usted señalaba fiscal y qué le respondía Oscar? Lo que se pactó fue paz. Paz sindical, no agresión. Un pacto de no agresión. Estaría bueno revisar los programas de archivo porque cuando yo vine la otra vez yo le dije al señor Andrade que estaban negociando. Que estaban negociando con la empresa. El señor Andrade se hizo un poco el sota que no se entendía y estaban negociando y él era uno de los negociadores. O sea que más que él no debe saber nadie aquí de la negociación de este contrato no debe saber nadie. Me dejaba dañar. A ver, yo tengo ventaja con el fiscal Diana que trabajé tres años en Montes de Plata. Y cada vez que hubo una violación laboral hubo un conflicto. Cada vez. O sea, el fiscal Diana no pisó la obra. Ahora, nosotros cada vez que hubo una violación laboral cada vez que hubo una violación laboral hubo un conflicto. Y cuando tuvimos que ir a la huelga fuimos a la huelga. Y cuando tuvimos que ir a la ocupación fuimos a la ocupación. ¿No? O sea, acá, de vuelta, de vuelta, acá. Respóndame, ¿usted leyó alguna vez el contrato de Montes de Plata? Estoy respondiendo lo que vos acusaste. Vamos a ordenarnos con respeto. De vuelta a lo que digo. Lo pidió la empresa. De vuelta a lo que digo. Se va a instalar esta planta y si hay violación a los derechos laborales va a haber respuesta sindical. Y eso los trabajadores lo saben. No, Fiscal Viana no porque no pisó la obra. Senador. Gracias, Daniel. Usted insiste, fiscal, que esto debe ser de público conocimiento con toda la acepción que esa frase tiene. Yo lo que insisto es que no debe haber contratos de inversión. Los contratos de inversión son mecanismos por los cuales dejamos de ser una república y dejamos de ser un Estado soberano y dejamos de ser una democracia. Yo preguntaba, a ver, ¿quién leyó de los que estamos todos aquí presentes quién leyó el contrato de Montes del Plata? El contrato de Montes del Plata, entre otras de las cosas que establece, establece las llamadas cláusulas de estabilidad o de congelamiento del derecho que supone anular en gran medida la soberanía legislativa, anular la posibilidad de que los legisladores puedan legislar contra los intereses de la empresa. Mejor dicho, los legisladores pueden llegar a legislar contra los intereses de la empresa, repito, es una cláusula específica en el contrato de Montes del Plata, pero si lo hacen hay que indemnizar a la empresa y hay que compensar a la empresa. Eso se llama las cláusulas de congelamiento del derecho, las cláusulas de blindaje. Es eso lo que buscan estas empresas, obtener impunidad, obtener un feudo. Se habló del tema del medio ambiente. En el tema del medio ambiente pasa lo siguiente, pasa como muchas de las relaciones personales, es necesario corromper la integridad moral de una nación, contrato de inversión, para poder destruir la integridad física de una nación medio ambiente. Miguel, apunta a otra cosa, decir, bueno, pero después quedan unos pocos trabajando y no es aquel impacto en el mercado laboral. No sabemos cuánto porque está dentro del contrato de confesión. Es muy fácil saber, hay que ir a Fray Bento, vayan a Fray Bento, vayan y vean en Fray Bento, yo conozco, Fray Bento, no conozco Montes del Plata, pero Fray Bento viví toda mi niñez en Fray Bento, Fray Bento sigue siendo la misma ciudad humilde y pobre de hace 40 años y créame que me duele. Pero pregúnte usted a varios empresarios de Fray Bento. Ah, empresarios sí. Y a varios trabajadores que tuvieron la oportunidad. Gobernamos para los empresarios. Eso ya lo tenemos claro. ¿Tiene varios trabajadores? En el Uruguay gobernamos para los empresarios. Bueno, eso es lo que hizo usted. ¿Sabe cómo le llaman a los contratos de inversión en Perú y en Chile? Contratos ley. Tengo dos legisladores, aquí me rodean dos legisladores. Averigüen por qué les llaman contratos ley. En Perú, en su momento, estuvieron establecidos en las leyes de minería. Luego los incorporaron al Código Civil y en determinado momento, adivine quién, los incorporó a la Constitución. Aquellos que nos enseñaban en facultad que hay normas inconstitucionales dentro de la Constitución, bueno, se da en este caso. Los contratos ley fueron elevados por Fujimori como norma constitucional. Los contratos ley suponen la supresión del poder legislativo en favor de los intereses de la empresa privada. Senador García. Es un desastre. El impacto. Tú mencionabas que alguien está diciendo ya que UPM se va a adueñar del Río Negro. UPM se adueñó del Río Uruguay. Vamos a ser claros. Del Río Negro se va a adueñar también. Es un desastre. El Río Negro tiene un caudal muy inferior al del Río Uruguay. Es un río que tiene bajantes muy importantes. Es un río que ya está contaminado, salvo que me vengan a decir que echar órganos clorados lo va a mejorar, cosa que no es así, lo va a empeorar. Hemos tenido a una mortandad de pese que tampoco se sabe cuál es su origen. Se están discutiendo los organismos del Estado a ver qué fue lo que se hizo mal. Pero parece que hubo un error humano ahí, ¿no? Sí, pero mire que la última versión parece que no. Ahí ya, este UTE parece que se quiere sacar las responsabilidades también. Pero fueron técnicos de UTE los que admitieron el error. Sí, bueno, posiblemente. Ese es el gran problema que tenemos. El Estado, en la medida que se vuelve socio del gran contaminador, llámese UPM, llámese Monsanto, en medida que se vuelve socio, es un cointeresado. ¿Podemos confiar en ese Estado? No. En ese Estado no podemos confiar. Claro, eso es lo que... Ese es el problema de los contratos de inversión. Ya no te vamos a preguntar todo. Lo que se busca... A ver, permítame, Enrique, por favor. Lo que se busca con los contratos de inversión es eso, anular el Estado. Convertir al Estado en un Estado contratado. Mantengamos la línea...